Después de que los progres vaticinaran que Elon Musk no compraría Twitter, Elon Musk sí que ha comprado Twitter por 44.000 millones de dólares. Entonces esos progres que tenían la esperanza de que esto no ocurriera, pues están vaticinando lo peor, están ahora mismo tirándose de los pelos. Vamos a ver la reacción y vamos a ver qué están comentando y qué va a pasar con Twitter. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Coto de Cazaprore porque las chorradas prores las pasamos al vuelo y vamos a ver qué cosas se están ocurriendo por aquí. Porque claro, Twitter, una plataforma donde hay muchísimos millones de personas dando su opinión e informándose de un montón de cosas, pues es algo que afecta bastante socialmente al devenir de la historia. Entonces los cambios que pueda haber ahí pueden luego llevar a cambios de fuera. Pueden llegar a cambios culturales, políticos y sociales. Entonces vamos a ver los lloros de los progres, me encanta hacer esto. Y todo porque Elon Musk ha dicho que quiere fomentar la libertad de expresión. O sea, que hace esto simplemente para que la gente pueda expresarse más libremente. Están luchando los progres contra esto, contra la libertad de expresión. Es muy importante tener el dato. Esto está al nivel de cuando los progres se manifestaban contra un hospital público, el Zendal, porque no les gustaba, o sea, progres contra la sanidad pública, genial. Y ahora progres contra la libertad de expresión, que ahora es no normal, pero se supone que hace 20 años, 30 o para atrás, pues defendían la libertad de expresión. Bueno, ahora ya es muy facha la libertad de expresión. Y aquí tenemos a uno de los primeros intelectuales que ha comentado todo esto. Alan Barroso dice, Elon Musk compra Twitter por 44.000 millones de dólares por un capricho personal. Bueno, con ese dinero se podría acabar con el hambre en el mundo durante un año cuatro veces. O sea, durante cuatro años. ¿Durante un año cuatro veces? ¿Durante cuatro años? O sea, ¿qué dices? Este sistema es inmoral y destructivo. Bueno, si con 44.000 millones de dólares se puede acabar con el hambre en el mundo durante un año cuatro veces, supongo que con los 20.000 millones de euros dedicados al Ministerio de Igualdad, pues se van a hacer maravillas impresionantes, ¿no? Se va a acabar con la mitad de hambre en el mundo. O sea, imagínate todo ese dinero solamente para España. Debe ser genial, ¿no? Pero hablando de lo de acabar con el hambre en el mundo con el dinero de Elon Musk, que tiene huevos que haya sacado a Lamba Rosso precisamente de Elon Musk. Y es que Elon Musk ya tuvo una conversación con un tipo de la ONU que comentaba, Elon Musk promete vender acciones de Tesla si ONU demuestra cómo su dinero acabará con el hambre mundial. Es decir, si la ONU hubiese demostrado cómo acabar con ese dinero, con el hambre mundial y erradicarlo y todo el rollo, Elon Musk ya hubiese donado todo ese dinero, ya lo hubiese hecho. Lo que pasa es que los voceros de, bueno, esto con dinero, con tal, todo se consigue, no sé qué, no tienen ni la más mínima idea de cómo hacerlo y no pudieron demostrarlo. O sea, Elon Musk estaba ahí ofreciendo un porcentaje brutal, miles de millones y nada. O sea, no fueron capaces de absolutamente nada. O sea, en realidad no hay nada detrás de la ONU. No están erradicando nada, ni tienen intención de hacerlo, ni saben cómo. Entonces, Alan, por favor, para, porque es ridículo lo que haces. Es que, madre mía, mira que tenías gente para mencionar eso, ves que lo has dicho del único. Que no, que de verdad, para. Y luego tenemos a Roxana Kramer que dice, ¿Por qué Elon Musk compra Twitter? Porque incluso para el más billonario del planeta, el dinero no es suficiente si no se traduce en más poder. Sus rivales billonarios ya eran dueños de otros iconos tecnológicos. Facebook, Microsoft, Bill Gates te la baja, dijo ayer. El poder te la sube. Elon Musk no es que tuviera 44.000 millones de euros ahí en el banco sin hacer absolutamente nada. No eran sus ahorros. O sea, ese dinero lo tenía invertido en otras cosas y ahora simplemente ha movido a las inversiones. Pero no es que comprase más. O sea, ya tenía antes compras. O sea, ¿entiendes? Que los ricos estos no tienen el dinero bajo el colchón, sin más. Que lo tienen en movimiento, lo tienen haciendo cosas. Entonces no cambia nada realmente en su poder. O sea, ya tenía poder en otros sitios. Tiene muchas más empresas. Tiene Tesla, tiene PayPal, tiene SpaceX. O sea, que tiene muchas cosas. Así que Roxana relaja. Pero añade, los dueños de los grandes tecnológicos de hoy son los señores feudales del medioevo. Los reyes del siglo XVI y los Henry Ford del siglo XX. Auguran protección pero con los poderes estatales debilitados condicionan la forma de relacionarse de millones de personas. Y por qué los de las grandes tecnológicas concretamente, los de la industria texil como Amancio Ortega S, ¿no? O sea, los del petróleo, ¿no? Los de la armamentística, la farmacéutica. ¿Por qué concretamente la tecnológica? ¿Por qué? Pero por qué. O sea, ¿qué pasa? Y en serio le rendimos tributo de algún modo y tenemos que pagar forzosamente impuestos. Tenemos que pagar un dinero. O sea, nosotros estamos usando el servicio que nos ofrece si nos da la gana. Y de hecho tú también estás aquí haciendo cosas para este señor. Nadie nos obliga a nada de esto. Podemos tener una vida perfectamente plena sin entrar en ninguna cosa de estos tipos. Lo que pasa es que es más divertido usando los servicios estos. Y precisamente se han hecho millonarios gracias a que es más divertida la vida con estos productos. Pero es algo que aceptamos voluntariamente porque nos mola. Nadie nos impone absolutamente nada. Pero claro, es que Elon Musk va a robar nuestros datos y entonces eso no hay consentimiento. Está quitándonos nuestra privacidad. No como los demás y las demás redes sociales o Twitter hasta ahora que para nada usaba nuestros datos. Pero bueno, que ha habido mucha gente muy enfadada de que ahora los datos vayan para Elon Musk. Y es que Elon Musk es un villano por algún motivo y no los otros. Y entonces, claro, ha habido una respuesta multitudinaria contra eso de que Elon Musk use tus datos. La respuesta ha sido básicamente poner en Twitter, no autorizo, no autorizo ni doy permiso para que Elon Musk use mis imágenes, información, mensajes, fotos, mensajes eliminados, archivos y etc. No autorizo, no autorizo. Se ha vuelto trending topic esto. Esto lo ha hecho mucha gente. Gente indignada porque alguien use sus tweets. ¿A quién me recordará todo esto? Pero vamos, que ahora se supone que vamos a tener más libertad de expresión en Twitter. Podemos decir muchas más cosas que antes no se permitían simplemente porque eran opiniones contrarias a lo que Twitter quería promover. Y entonces, evidentemente, esto es literalmente fascismo. Y entonces, pues, volverá el auge de la extrema ultraturbo derecha. Ya nacerá otra vez Hitler reencarnado y tomará el poder gracias a que Twitter, pues, está ahí en malos de Elon Musk. Pues, claro, evidentemente. Y es que quien se alegra del aumento de la libertad de expresión es literalmente un facha. Y, claro, produce cosas como lo que le pasa a Silvia. A mí lo que realmente me acojona del fascismo es saber que hay mucha gente con la que me relaciono cordialmente cada día a la que le daría realmente igual si un día me meten en un campo de concentración o en una fosa común. O sea, si tienes una relación cordial con esa gente y son totalmente majos, simpáticos y agradables, igual es que no son fachas. Igual es que te han vendido la moto de que son fachas y que quieren todo eso y por eso no te acaba de encajar nada de tu entorno ni de todo lo que recibes porque no tiene ningún sentido. En serio, ¿de verdad piensas que la gente, para empezar, que es facha? O sea, el fascismo es un movimiento que ha pasado de moda, pero vamos, y hay cuatro mataos solamente defendiendo esa aberración. Y para continuar, no sabes lo que es el fascismo. Y prácticamente ningún antifa, ningún de estos antifascistas y tal, tienen la más mínima idea de qué es el fascismo y contra qué están luchando. Porque, de verdad, madre mía, la ignorancia que hay. Y a ver si un poco con la libertad de expresión y pudiendo hablar abiertamente de lo que son las cosas, pues cala un poco y la gente entienda ciertas cosas. Pero vamos, que no sé si es lo más que es un salvador, no sé si va a traer más libertad de expresión, esperemos que sí. Y a ver qué ocurre con Twitter. Aunque una cosa es cierta, la mitad de la población, más o menos, es de derecha y la otra mitad, más o menos, es de izquierda. Y actualmente tenemos prácticamente todos los productos para la gente de izquierda, para la gente progre, las redes sociales, todas están alineadas para dar servicio a la mitad de la población. Lo que está ocurriendo es que ahora muchos empresarios, muchos capitalistas, inversores y tal, ven una oportunidad de negocio simplemente pues dando servicio a la otra mitad de la población invisibilizada. Es gracioso como los progres que hablan de ser tan inclusivos lo que quieren es solamente el servicio para la mitad de la población, no para la otra mitad. Y quieren censurarla y nada, acabar con ella. Porque parece que todo lo que estamos aquí montando, los antiprogres y demás, en Estados Unidos y en muchos sitios, ha hecho salir del armario a muchísima gente y admitir pues que no es de izquierda, pues que no es progre, que no es walk, que no está con todas estas chorradas progre. Entonces hay muchísima gente que ya no se avergüenza de esto, que quiere productos pues de estas características y hay mucha gente que está viendo oportunidad de negocio en todo esto. Y esto evidentemente retroalimentará estas ideas porque estas personas verán satisfechas sus necesidades con información de este bando y demás. Y entonces habrá un cambio cultural todavía más acelerado si esta libertad de expresión se da. Y al final lo que hemos tenido es una batalla cultural que ha hecho que haya un cambio en la economía y en las inversiones y en las ofertas de servicios, que al final retroalimenta toda esta batalla cultural y al final a ver si llega pues el cambio político. Ya veremos. Y por cierto, se viene promo. Me han contactado los de Trust Capital Training para que os comente que están haciendo un curso de inversión en bolsa. Básicamente os van a enseñar estrategias, maneras de hacer todas estas cosas y además pues os van a enseñar cómo empezar, o sea, qué botones hay que darle para comprar una acción o para meter dinero en no sé qué, para comprar y vender y ver que sube y ver que baja y entonces sacarlo. Esas cosas que pues no se sabe muy bien y tal, que dices tú, tiene pinta de esta empresa subir. ¿Cómo voy? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Pues ahí os lo enseñan todo, ¿vale? Pues son clases para saber cómo meter el dinero, dónde meterlo, calcular el riesgo, calcular los beneficios, todas estas cosas que están muy chachi. Ahora mismo que estamos en la situación de que hay una inflación del 10%, es decir, todo el dinero que tengas ahorrado pues desaparece el 10% a medida que pasa el tiempo, cada año pues como siga la cosa así, el 10% lo que ha ganado pues cada año se va a ir yendo, pues qué mejor momento para meterlo en algún sitio. Claro, es el dinero lo que se va devaluando, no las inversiones. Si tienes el dinero invertido en algo que es una actividad o es un proyecto o es tal, pues eso no se va devaluando porque eso no se imprime, es el dinero que se imprime, no el proyecto. Entonces simplemente con meter dinero, pues el mínimo riesgo ya estás por lo menos ahorrándote la inflación. Entonces yo os dejo el link de esta buena gente en la descripción y en el comentario fijado y os aviso de que con el código LIBERTAD en mayúsculas pues os hacen un 10% de descuento. Así que si queréis invertir ya sea para ganar dinero, para ahorraros la inflación o para ligar diciendo que sois inversores super guays, pues os dejo en la descripción, en el comentario fijado, ahí.